Música Ella eligió el camino de ser tu amante, aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mi sentimiento, no puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre, suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera, cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes, llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes, huélgate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado Como ella fue mía, hoy te pertenece, pero no te fríes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes, aunque yo me sienta traicionado Ella eligió el camino de ser tu amante Aunque mi corazón niegue la verdad La realidad supera mi sentimiento No puedo ser amigo de mi rival Ella sueña en voz alta y dice tu nombre Suspirando con aire de intimidad Basta de continuar riendo por fuera Cuando mi pecho ruge como un volcán Lamentablemente soy el que más pierdo porque eres mi amigo y ella es mi mujer Aquí la tienes, aquí la tienes, llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes, huélgate como yo me he jugado Pero ten cuidado, pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado Como ella venía, hoy te pertenece, pero no te fríes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes, llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes, aunque yo me sienta traicionado Aquí la tienes, aquí la tienes, llévatela pronto de mi lado Aquí la tienes, aquí la tienes, pero no te fríes demasiado Aquí la tienes, aquí la tienes, huélgate como yo me he jugado Aquí la tienes, aquí la tienes Aquí la tienes, aquí la mitochondria plays Aquí la tienes, aquí la tienes, aquí la tienes, aquí la tienes, si la tienes, circuito Música Si se gastó el amor, se olvidó de ti, no lo recuerdes Vives pensando en él y llevas un disfraz muy transparente Vas a la estación para esperar el tren a espaldas mías Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, demasiado te vi para hacer pasar tiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Punto final, su fantasma te ronda y me muero de celos Música Música Si se gastó el amor, se olvidó de ti, no lo recuerdes Vives pensando en él y llevas un disfraz muy transparente Vas a la estación para esperar el tren a espaldas mías Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, punto final, demasiado te vi para hacer pasar tiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Punto final, su fantasma te ronda y me muero de celos Música 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 Punto final, punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar Punto final, demasiado te vi para hacer pasar tiempo Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar Música 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 a llamar, me dice que está arrepentida, me pide perdón por haber sido infiel y me juro que no he sido su único amor, déjala volver, déjala volver, que ella no soporta vivir junto a ti, déjala volver, déjala volver, porque no supiste hacerla feliz, déjala volver, déjala volver, no tiene sentido obligarla a sufrir, déjala volver, déjala volver, dice que contigo se siente morir, por su sentimiento me pertenece, y a ti te ha tocado ser perdedor, debes liberarla sin dar la vuelta, deja de forzar a tu corazón, déjala volver, déjala volver, de la misma forma que te la traje, déjala volver, déjala volver, te juro que esta vez te lo digo por última vez. Han pasado cuatro meses desde aquella tarde que se fue de aquí, y a pesar de que se ha quedado el sufrimiento, al ver que la llevaba, yo lo comprendí, yo sabía que me amaba, que un falso empujo la alejo de mí, confundiendo amor con fuego, algo incontrolable la empujo hacia ti, últimamente me ha vuelto a llamar, me dice que está repentina, me pide perdón por haber sido infiel y me juro que yo he sido su único amor, déjala volver, déjala volver, que ella no soporta vivir junto a ti, déjala volver, déjala volver, porque no supiste hacerla feliz, déjala volver, déjala volver, no tiene sentido obligarla a sufrir, déjala volver, déjala volver, dice que contigo se siente morir, por su sentimiento me pertenece, y a ti te ha tocado ser perdedor, debes liberarla sin dar la vuelta, deja de forzar a tu corazón, déjala volver, déjala volver, de la misma forma que te la entregué, déjala volver, déjala volver, te juro que esta vez te lo digo por última vez. Música Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr, porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel, el sabor de un amor clandestino muy caro puede costar, hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar, atracción fatal, atracción fatal, delirio y locura y andar persiguiéndome en cualquier lugar, atracción fatal, atracción fatal, estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal, sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo fugaz, ahora no aceptas la separación, te acosas mi vida pidiéndome más, atracción fatal, atracción fatal, perturba en mi casa cuando la visitas fingiendo amistad, atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal, perturba en mi casa cuando la visitas fingiendo amistad nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr, porque fue todo tan fulminante fulminante que me costó ser infiel, el sabor de un amor clandestino muy caro puede costar, hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar, atracción fatal, atracción fatal, delirio y locura y andar persiguiendo amistad, atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal, estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal, sabías que tengo pareja a la forma formal, no aceptas la separación, atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal, atracción fatal, perturba en mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas viviendo amistad Música Estamos frente a frente y nos miramos en silencio Tú sabes que yo sufro, yo sé que estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante O si después de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Música Por un lado hay mil noches que felices compartimos Por el otro hay mil noches que peleamos y sufrimos Por un lado esa tarde que me diste el primer beso Por el otro el momento que dejamos de querernos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos y empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Música 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 Enamorado estoy, enamorado estoy de tu sonrisa Música Si vivo para ti, si vivo para ti, no es de negarlo Por tu candor me das, por tu candor me das esa alegría Dejar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos Dejar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos Música Linda princesita eres mi amor Las más bellas canciones son para vos Has borrado en mi alma todo el dolor Hoy toda esa alegría juntito a vos Linda princesita eres mi amor Las más bellas canciones son para vos Has borrado en mi alma todo el dolor Hoy toda esa alegría juntito a vos Música 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 Enamorado estoy, enamorado estoy De tu sonrisa Música Música Si vivo para ti, si vivo para ti, no es de negarlo Por tu candor me das, por tu candor me das esta alegría Dejar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos Dejar juntito a ti, gozar de tu sabor y de tus besos Música Linda princesita eres mi amor Música 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 Linda princesita eres mi amor Música 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 Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos Hoy siento renacer Hoy siento renacer En mis vidas el amor Con tu dulce querer Mi tristeza acabó Tu presencia cambió Todo mi padecer Ay mi cielo mi amor Por siempre te amaré Por siempre te amaré Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos A la gente A la gente De dicha manera Acto Termas del río hondo Un gran abrazo Para todos ¡Vamos la joda! ¡Vamos la joda! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos Hoy siento renacer Hoy siento renacer En mi vida el amor Con tu dulce querer Mi tristeza acabó Tu presencia cambió Todo mi padecer Ay mi cielo mi amor Por siempre te amaré Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto que seas vos Es el amor que está naciendo Música 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 Es el amor que está naciendo Es la pasión que ya llegó Es el amor que yo esperaba Me alegro tanto Que sea el amor Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a sola me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no está para más Hoy por mi vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraña a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, debo perderlas Pero mi vida es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no está para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraña a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas No quiero herirlas, que no perderlas Pero mi vida es un infierno Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una extraña a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, no temo perderlas Pero mi vida es un infierno Música Gracias por ver el video.